Jesús, arranca la gira Movistar Megacracks aquí en el colegio en Los Nogales con ganas de volver a participar en estos eventos. Bueno, sí, la verdad que sí, estamos ya con la primera gira Megacracks, muy contentos, se ve la alegría que nos transmiten los niños, que también nos hace falta a nosotros, y nada, muy contentos de enseñarles los valores del deporte y sobre todo que hay que divertirse. Hoy vemos nuevas caras en la pista, tú eres uno de los jugadores con más experiencia, ¿cómo estás viendo a los chicos? Bueno, sí, ya llevamos unas cuantas, los nuevos están conociendo esto, yo creo que están divirtiendo, que están transmitiendo los valores y seguro que les gusta mucho. Ya pensando en el siguiente partido, pero de momento desconectamos un poquito, ¿verdad? Sí, como he dicho anteriormente, esto nos viene muy bien también a nosotros, cambiar un poco de rutina, de divertirnos, de alegrarnos un poco el día, no solo a ellos, sino a nosotros también, y ya mañana nos pondremos al trabajo para pasar el próximo partido. Jesús, dinos, ¿qué es lo que más te gusta a ti de estas giras? Pues yo creo que te despejas, te despeja la mente con los niños, te causan una alegría, te desconectan y ver sus caras de emoción al ver Deportista Délite. Perfecto, a seguir disfrutando. Muchas gracias.